Déjame, no quiero que me beses Por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas Déjame, no quiero que me toques Me lastiman esas manos, me lastiman Y me queman, no prolongues más Mi desventura, si eres de alma buena, sí lo harás Deja que prosiga mi camino Se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar Besos brujos, besos brujos Que son una cadena de desdicha y de dolor Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanza a mi alma Mi vida, besos brujos Así pudiera arrancarme de los labios Esta maldición Deja que prosiga mi camino Que es la salvación para los dos Que ha de ser tu vida al lado mío El infierno y el vacío Tu amor, sin mi amor Besos brujos, besos brujos Que son una cadena de desdicha y de dolor Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanza a mi alma Mi vida, besos brujos Así pudiera arrancarme de los labios Esta maldición La vida, besos brujos, besos brujos